Al principio cantaba muy mal y al final un poquito mejor, porque como se la pasaba cantando siempre, bueno, fue desarrollándose, pero volvía locos a todo el mundo. Un día fue el presidente de China y lo puso a cantar y el pobre China más entendía. O sea, no entendía nada de lo que estaba diciendo, no entendía nada de lo que estaba pasando. Mi amigo aquí de Haitia no sabe que era un desastre. Venía loco a todo el mundo rompiendo el protocolo permanentemente y nos acordamos a ese presidente chino sentado en el piano porque Chávez lo sentó, pero ella sí. También me abrazó a la reina de Mileterra, que fue maravilloso. Es así, todavía hoy en día no entiende. Nunca he entendido, menos ahora. Bueno, a Charles le encantaba esta canción que se llama Acidito. Hoy, hermoso. ¡Muy hermoso! Ana. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que trajo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que trajo en el corazón. Con la tona de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Con la tona de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debo poner un limonero, flor, no se me olvida, te quiero morir. Debo poner un limonero, flor, no se me olvida, te quiero morir. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la laguna, así viento el bubito de limón. Gota a gota va cayendo y herviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y herviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y herviendo en mi corazón. Es un cuadro de ilusión. Gota a gota va cayendo y herviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y herviendo en mi corazón.